El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre, y ya no me verán ustedes. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, vemos en la primera lectura que hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo y Silas. Pablo y Silas se fueron a predicar a una sinagoga judía. Imagínense hablando en una sinagoga judía, donde toda la cultura y la creencia, pues no es cristiana, no creen en Cristo ellos. Y Pablo y Silas lo que hacen es hablar de Jesucristo resucitado. Es como si yo llego al salón del reino, de los hermanos testigos de Jehová, y ahí están todos, y me pongo a hablarles de Dios, de la Virgen María, que es nuestra madre y todo, pues a lo mejor salgo crucificado de ida. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra creencia. Los judíos tenían otras creencias realmente. Por lo tanto, no creían en Jesús. Y Pablo y Silas van y hablan ahí, anuncian el Evangelio. ¿Qué les pasó? Primero, pues los sacaron y los entregaron a las autoridades. Las autoridades, pues como dicen en un lenguaje popular entre nosotros, en nuestra nación, decían, antes, no sé si todavía ahora, pero antes decían, les dieron su calentadita. Se las dieron unos golpes buenos a Pablo y a Silas. Bien, los dejaron bien golpeados ahí y los metieron a la cárcel. Y además les pidieron al carcelero que cuidara bien de ellos, que los vigilara. O sea, los veían como hombres peligrosos. Y los metieron a la cárcel muy adentro, más adentro. Los amarraron con grilletes del sépulo. O sea, bien amarrados ahí. Pero el Espíritu vino a desatarlos. Dice, por la noche, se sintió un temblor fuerte. Se les cayeron las cadenas. O sea, no es cuestión del temblor solamente, sino las cadenas que se desatran. La acción del Espíritu Santo estaba actuando. Todos, dice, se sintieron libres. Pero no se fueron. El carcelero, cuando se dio cuenta que las puertas estaban abiertas, dijo, esto es para mí el final. Entonces pensó en lo peor, suicidarse el carcelero. Sin embargo, Pablo lo ve y le dice, no, no te hagas daño, aquí estamos todos. No nos hemos ido, aquí estamos. Imagínense que unos que están en la cárcel, que se les abren las puertas, no se salgan. No solamente era Pablo y Silas, también los demás presos. Y no se salieron. Porque ahora es el Espíritu Santo el que está moviendo el asunto ahí con ellos. Con todos. Hasta con el carcelero. Pues cuando escuchó a Pablo y a Silas y vio que todos estaban en su lugar, no se habían salido, lo primero que le dice a Pablo es, ¿qué debo hacer para salvarme? Es decir, ya me salvé de la muerte, no me quité la vida, me salvé de la muerte de que ustedes no se fueron y a mí me hubieran quizás matado, quitado la vida, el gobierno, porque iba a dejar salir a los presos. ¿Qué debo hacer para salvarme? Y Pablo le dice, cree tú y tu familia y se salvarán. Eso es lo que Pablo va predicando, la fe, creer. Después ya veremos como toda la familia dice, creyeron él y todos los de su casa, todos se hacen bautizar como signo de esta fe en Cristo resucitado. Y es que vemos, por ejemplo, en el evangelio de hoy, vemos también como Jesús les ha dicho, me voy, ya les he dicho que me voy al Padre, sí, me voy porque tengo que enviarles al Espíritu Consolador otra vez. cuando me vaya, dice, estableceré entonces, se establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. En materia de pecado, porque ellos no han creído en mí. Y habla de todos aquellos que no han creído en Jesús. Se establecerá el juicio también, dice, se establecerá la culpabilidad en materia de justicia. La justicia es porque yo me voy al Padre, ya, ahora sí, ya no estaré más con ustedes. Haz de donde yo soy, ahora vuelvo. Y también dice, ya no me verán ustedes. Por lo tanto, viene también la culpabilidad de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. El juicio ya está. El príncipe de este mundo ya está condenado. Por ello, hemos de estar siempre atentos a lo que dice Jesús. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito, el Espíritu Santo. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. En estas palabras de despedida que Jesús continúa diciéndoles a sus discípulos, nos encontramos nosotros en esta espera de este Espíritu de Dios. El Espíritu que es un envío constante y permanente. no es que el Espíritu de Dios se envíe y ya lo tenemos como la salvación que se nos ha sido dada. Dice, el príncipe de este mundo ya está condenado, por lo tanto, ya no hay quien nos condene. Y entonces, podríamos decir, ah, pues entonces, ¿para qué nos preocupamos ya? Ya todo está. Ya Él pagó por nosotros. Ya hay medio no la llevamos ya. Hay medio vivimos cristianamente, ¿no? Así como tendremos que preocuparnos por permanecer en Jesús, como Él mismo nos ha dicho, permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Todo tiempo, la permanencia. Y entonces, el Espíritu de Dios se derrama constantemente, siempre. Pedimos a Dios el Espíritu Santo en nuestra oración. Si ya tuviésemos la plenitud del Espíritu Santo, ¿para qué estar pidiendo el Espíritu Santo cada rato, no? Sin embargo, Jesús nos enseña a que pidamos y dice, pidan el Espíritu Santo, porque si no, no van a saber pedir lo que les conviene. Pidan el Espíritu Santo. Siempre que vayamos a orar, pidan el Espíritu Santo. Queridos hermanos, si Pablo y Silas no hubiesen tenido ya el Espíritu Santo, simplemente no hubieran predicado o se hubieran salido, hubieran ido a los lugares más cómodos, en fin. Entonces, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, tampoco podremos dar testimonio de Jesucristo. Y hay que pedirlo siempre entonces para poder hablar. Hablar en nombre de Dios. no hablar sólo por nosotros mismos, sino en nombre de Dios. Y por ello es la oración siempre antes de hablar de Dios, pues hay que hablarle a Dios de los hombres. Antes de hablar, hablarle nosotros a Dios. Quizás ya eso ya está, ya constantemente acudimos y le pedimos a Dios, le hablamos a Dios, pero nos quedamos cortos porque no le hablamos de los hombres realmente, de nuestros hermanos. ¿Cuáles son las necesidades? No sólo materiales, necesidades materiales o temporales, porque a veces los enfermos pues sí tienen una necesidad de salud, pero salud del cuerpo y es temporal. Y quizás la necesidad más grande sea la salud eterna, la conversión. Y ahí habrá que pedirle a Dios. Y no piden a veces los enfermos la conversión porque no tienen el Espíritu Santo y no lo piden. Pues hay que pedir a Dios el Espíritu Santo para esos enfermos para que pues sepan también cómo pedir a Dios, cómo aceptar la voluntad de Dios aún en la enfermedad. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de perseverar y permanecer siempre aún cuando nos pase lo que a San Pablo y a Silas su compañero aún cuando a veces nuestra vida esté de por medio. Pidámoselo todos hoy en esta celebración que así sea. Gracias. 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 Comunión espiritual. Creo. Jesús mío. que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén comunión espiritual alma de cristo santificame cuerpo de cristo sálvame sangre de cristo embriágame agua del costado de cristo lávame pasión de cristo confórtame o buen jesús óyeme y dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de maría sé la salvación del alma mía bendito san jose aumenta nuestra fe san francisco de asís rogad por nosotros